Bienvenido al momento de activación con coaching ancestral del servicio de sincronización. Estamos transitando el anillo solar del mago entonado blanco. En la luna autoexistente del búho con el poder definiendo la forma. Silio 21, Eptada Sur, la paciencia transforma la conducta. Chakra Corazón, Plasma Radial Silio. Olón Planetario, Ubicación, Zona Meridional, Familia Terrestre, Señal. Olón Humano, Articulación, Codo de la Mano Derecha. Tono Entonado. Kin 18, Espejo Entonado Blanco, Arquetipo Galáctico, el Yogi Yogini que transmite. Habito en el estado de meditación sin distraerme, más allá de la palabra, pensamiento y acción. Sentado en la cueva de mi corazón, soy el reflejo del sueño sin fin. Y recuerda que somos el complemento formativo que transformará tu vida.